8 de la mañana con 15 minutos comenzamos con reporte de todos esos mensajes que llegan al 56 91 77 82 que comparten nuestros televidentes y esta vez los videos que tenemos es de lluvias de todo este fenómeno natural que está afectando el territorio guatemalteco. Así es Alexis nos ubicamos rápidamente en el departamento de Altavera Paz uno de los más lastimados por las últimas lluvias las últimas horas ha llovido muy fuerte en este departamento de Altavera Paz ya le presentamos algunos reportes de lo que ha sucedido y también los usuarios los vecinos de este lugar comparten a través del 56 91 77 82 este tipo de imágenes Alexis donde vemos que los ríos prácticamente han tomado la ciudad las calles vueltas ríos además recordemos que hay muchas viviendas que prácticamente representan pérdidas. Ahora y muchas otras que se encuentran en riesgo en este departamento de Altavera Paz una situación lamentable que deben enfrentar las personas que viven en Altavera Paz y otras comunidades que también resultaron afectadas por las fuertes lluvias. Vamos ahora hasta Huehuetenango la carretera se partió prácticamente en dos ahí observamos como una parte de este tramo fue prácticamente por la fuerte lluvia un deslave se produjo y también árboles y ramas quedaron en la orilla de la carretera. Las personas solo observan lo que un día fue la carretera que comunica este sector de Huehuetenango pero este panorama lo hemos visto en múltiples ocasiones siempre que hay temporada de lluvias las personas se ven afectadas por esta situación. Impactantes imágenes las que estamos observando esto es reportado desde la Mesía y vemos como el ejército y en ayuda también de vecinos autoridades de Provial de Conred todos juntos tratando de limpiar acá la vía después de deslubes después de derrumbes y también algunos tocamientos que se han pues presentado en este lugar. Justo en la imagen que veíamos a continuación de Huehuetenango impresionante ya en este lugar pues después de este deslave ya las personas se encuentran limpiando la vía algo que ha sucedido prácticamente en todo el país y esta segunda fase del invierno Alexis que de verdad se ha presentado bastante complicada para los guatemaltecos y en sí podemos decir que el 2017 ha sido un año complicado. Exactamente un año difícil porque hemos estado acompañados de varios fenómenos naturales no solamente las lluvias también los sismos que han generado mucha preocupación en los ciudadanos y que han dejado daños considerables y dejan de manifiesto la vulnerabilidad que hay en diferentes zonas de nuestro país por la misma topografía del terreno y también por vivir en un país altamente sísmico la situación bastante difícil. Y lo bueno es como observamos en estas imágenes que las personas se han unido para limpiar el tramo carretero dejar expedita la vía y que así las comunidades no estén incomunicadas y que pueda haber un libre acceso entre las diferentes zonas de este departamento de Huehuetenango específicamente en la mesilla es donde observamos este problema. Así es vamos a regresar al departamento de Alta Verapaz acá varios puentes han presentado inconvenientes esto debido a la crecida de los ríos ahí vemos como prácticamente el puente se pierde entre el agua y ha sido la constante ahora en esta parte del país en estas sobre todo lluvias de las últimas horas de los últimos días. Por cierto Alexis amigos el Insigume ya indicaba que la segunda parte del mes de septiembre puede ser aún más lluviosa y también se esperan fuertes lluvias para la primer quincena del mes de octubre así que estaremos atentos porque también estas fuertes lluvias pueden ser devastadoras para estas regiones del país. Ya lo decía esto también la vulnerabilidad a la que a la que quedamos expuestos después de estas fuertes lluvias y hablando también un poco de lo que comentábamos de cómo ha sido complicado para el país para la región estos días o este invierno 2017 pues también hablamos de los huracanes que han azotado el Caribe y los Estados Unidos nuevos nuevos videos Alexis lo que hemos comentado las calles vueltas correntadas de agua. Sí, esto de video impresionante desde la mesilla Huehuetenango una fuerte corriente de agua, los tragantes insuficientes para recibir la gran cantidad de lluvia y también este motociclista y las motos que están estacionadas en cualquier momento podrían ser arrastrados por esta corriente considerable que afecta a las calles de la mesilla allá en Huehuetenango. Este vehículo también que pasa a velocidad lenta tratando de alguna manera de no ser dañado por la lluvia que cayó en este municipio. Es impresionante realmente cuando nos damos cuenta la fuerza de la naturaleza y también los daños que puede provocar si no se toman las medidas de prevención necesarias. Totalmente, nuevo video desde Huehuetenango, acá lo comparten como este trailer pues logra atravesar este puente prácticamente poniendo su vida en riesgo. El piloto, hemos observado imágenes de verdad aparatosas cuando los pilotos tratan de hacer este tipo de maniobras. Acá vemos que afortunadamente el trailer logra cruzar el puente y ahí va pues surcando prácticamente entre el agua. Vemos como las personas también se encuentran con el agua prácticamente hasta las rodillas en este departamento en Huehuetenango y así ha sido constante en los últimos días. Las imágenes y los videos que hemos recibido en la bandeja de WhatsApp han sido sobre todo de Altaverapaz y de Huehuetenango. Estos dos departamentos los cuales pues así han sido muy expuestos a las fuertes lluvias de las últimas horas. Esperemos también cuál será el pronóstico para el resto de la semana. Esperemos que las lluvias mermen de alguna manera para que el agua también, los niveles de agua y saturación en los suelos baje en estos departamentos donde, como bien decías Alexis, también los tragantes, los drenajes se encuentran completamente saturados y colapsados. Altiplano norte y Caribe de nuestro país afectados por las lluvias.